La construcción del museo Fundación Nadir Afonso se hizo en un terreno situado a la orilla derecha del río Támega en la ciudad de Chávez, Portugal. El museo dialoga con la orilla del río, recorriendo parte de su longitud en paralelo. El nombre del museo es dado por el pintor geométrico abstraccionista Nadir Afonso, lo que nos lleva a analizar un poco sobre su forma. En las fachadas se puede notar cierto juego de figuras que envuelven el edificio con el paisaje y la vista hacia el río. El edificio está levantado por una gran plataforma rectangular de hormigón de aproximadamente 350 metros de altura, la cual es sujetada por otros muros de hormigón blanco a la vista, previniendo una inundación eventual. Para entrar al edificio toca subir una ligera rampa con pendiente del 6%. También hay dos puntos fijos desde el terreno natural, una para acceso público y otra para servicios. También cuenta con una escalera de emergencia central con acceso a los espacios de exposición.